En una casa abandonada del municipio del Paso Cesar, las autoridades recapturaron a Carlos Enrique Gómez Mindiola, uno de los tres presos que se fugó de los calabozos de la estación de policía de dicha población. El antes mencionado es el segundo recapturado y está condenado por el delito de violencia intrafamiliar. Miembros de la Fuerza Pública avanzan en la búsqueda de Fiverr Villanueva Soto, procesado por el delito de homicidio. La fuga de los presos ocurrió este lunes 28 de marzo. El primer privado de la libertad recapturado fue identificado como Wilfrido Machuca Muñoz, investigado por el delito de homicidio. Las autoridades locales rápidamente lideraron un consejo de seguridad para tomar medidas y evitar que esta situación se repita nuevamente. Dos de los reclusos fugados están procesados por el delito de homicidio, pero gracias a la rápida reacción de la policía han logrado la recaptura de dos de ellos. Es de anotar que las víctimas de Carlos Enrique Gómez Mindiola, segundo recapturado, estaban en medio de la zozobra, ya que este sujeto para ellas representa un peligro inminente en sus vidas, razón por la cual un juez de la república lo condenó a pagar prisión por el delito de violencia intrafamiliar. Unidades de la policía avanzan en la búsqueda del tercer recluso identificado como Fiverr Villanueva Soto, procesado por el delito de homicidio. Precisamente hoy se dio la recaptura de otra de las personas que se había fugado de la estación de policía del municipio del Paso. Esta persona pues fue localizada por la policía nacional y ya se encuentra a disposición de las autoridades competentes. Solo falta una persona por recapturar de los treques y fugados ya van dos, gracias a la oportuna actuación de la policía del municipio del Paso, en cabeza del encargado de la estación, como es el sargento Salazar y los demás agentes de policía, me informan de que efectivamente esta recaptura se dio en el día de hoy en el municipio del Paso. Estamos pues esperando que la persona que hace falta vuelva a ser recapturada y así de esta manera darle más tranquilidad a los habitantes del municipio en general. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.